Chiqui Bombs Bombs ¿Vamos qué? ¿A qué vamos? A comer unos tacos Primero que nada, para empezar el día ya es domingo, segundo día del sneaker fever my loves y pues, antes que nada para empezar el día tenemos que llenar la panza y nada mejor que unos pinches tacos De calle a la chido Pero nada vamos a comer y ya darle para el segundo día del sneaker fever, ¿vale? No 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 Venimos a ver si todavía está el Jordan 1 El bread a ver si no lo han ganado Disculpa ¿Ahora tienes el bread en 6? 3 3 y medio Pruébatelo ¿Se puede probar? Pruébatelo No No Ya hay otro ¿Lo tengo, baby? Sí Y este ¡Suscríbete! 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 ¡No, así me quedó! ¡Ay! ¡Es que este modelo anda buscando! ¡Sí! ¡Está muy descaso! ¡A ver! ¿Es uno lo ventas? ¡No! ¡Ajata con que me voy! ¡No! ¡Dale! ¡Ok! Ya armamos... ... en este segundo día No, no diremos ahorita qué, porque vamos a hacer ya un video más enfocado en lo que los compramos nada más, pero solo decimos que compramos varias cositas y pues el ambiente está padre. Me está gustando a mí más el ambiente del segundo día, no sé a ustedes. Sí, sí está. Siento que hay menos gente y hay más cosas. Sí, hoy estuvo más. Nada, ahorita ya tomamos un descanso, venimos a chingernos. Para que sí cansa, pero nada, a seguirle dando. El modelo. Muchas gracias, mucho éxito, unos tenis con un palón increíble. Ni siquiera todavía llegan bien a México, pero ya van a estar en los... También en Barrio Barrios. Y pues mucha suerte, pero primero lo vamos a hacer antes de que se lleven el par de chingos con el primer papelito. Vamos a declarar también un posta tenis al primer papelito que se saque de este lado. Vamos a ganar un papelito. ¿Qué vamos a hacer si ganamos? No, acabamos de entrar a un... Rifatínculo. No, es cierto, pero pues para... Para pasar el rato... Número 1568. 1568 a nombre de Héctor Hernández. Héctor Hernández. Héctor Hernández. Nada. Jajaja. Señores interventores, ¿dónde está Héctor Hernández? Héctor, ¿dónde está Héctor Hernández? Héctor, ¿dónde está Héctor Hernández? No. No, no, no. No, 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 no. Bravo, qué mala suerte. Vamos, 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 vamos. Hacer ruido a ver que él se los lleva. Número 733. No. Antonio Jafet. Antonio Jafet. Número 733. Otro. Jajaja. ¿Dónde está Héctor Hernández? Otro. Estamos hablando por TV. ¿Qué les parece? No. Ay, imagínense si ustedes se nos ganaran y nos salaran. Pues, ¿pa' qué nos salieron? No, no, no. Entonces, ¿qué sugiere? ¿Le hablamos o no le hablamos? No. No. ¿Qué les parece la mano a los que dicen que no? No. No, 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 no. Ja, 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 ja. ¿Qué hay otro papelito, pues? Vamos a ver quién se quiere llevar los Reeboks de la edición especial. Se lo lleva la señorita Jennifer Mann. Con el número 610. Sí, sí, sí. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! A la hora. ¡No, no, no, no! ¿Qué es eso? ¡A las dos! Ya, acá el señor. Los señores interventó ahí dicen que saquemos dos o tres. Hasta que salgan mí así. Se catafixiamos por una suelcomanía, ¿verdad? Número 1.609 A nombre de Luis Sergio Caetano No está tampoco, no se quiere llevar el reino Sergio Ok, Sergio a la 1 no está A las 3, se venció con las 2 A ver otra persona que se quiera llevar el reino Número 1.749 A nombre de Miguel González La foto está abierta Último papelito y si no salen nos quedamos aquí los de la afección A ver, a ver Número 902 Adolfo Bautista Otro Otro 908 Adolfo Bautista Un aplauso por favor que se lleve a su super pop acá Adolfo Bautista 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.